Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, resumen informativo vespertino del noticiero Expreso 24 séptimos con la información más consultada en las últimas horas en el portal de Expreso Web y la voz de Nidia Andrade. El grupo especializado en atención a la violencia intrafamiliar ha recibido en lo que va del año 19 reportes por maltrato a adultos mayores, ya sea por omisión de cuidados o por violencia. La inseguridad en la Universidad de Sonora podría ocasionar la implementación de un sistema de control de acceso en los distintos campus en la entidad, afirmó el rector Enrique Velázquez Contreras. Exportación de uva de mesa Los aranceles no afectarán la exportación de uva, de acuerdo con la ley de la Organización Mundial del Comercio, declaró Juan Alberto Laborín Gómez, presidente general de la Asociación Agrícola de Productores de Uva de Mesa. Descartan protección civil estatal y municipal de Hermosillo se esté realizando investigación en la casa presuntamente contaminada con metal radioactivo, ubicada en la colonia Altares, y que se presume provocó cáncer en dos integrantes de la familia Fimbres Ríos. Recuerde que muy pronto el noticiero Expreso 24 séptimos estará en sintonía con información que se genera en Navojoa, KGM, Empalme, Guaymas, Hermosillo y Nogales. Ex-PMJN de AWJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp. Repórtanos por WhatsApp.